Vamos a darle consejos tanto a los padres de familia que tienen hijos con y sin discapacidad como a aquellas personas que tienen un hermano o una hermana con alguna condición de discapacidad. Nos acompaña Shirley Angulo, ella es psicóloga y es una persona con discapacidad visual además que nos puede también dar desde su experiencia. Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Shirley, primeramente, en el caso de los padres y madres de familia, cuando ya tienen un hijo sin discapacidad más bien, ¿verdad? Y bueno, se enteran de que su segundo, tercer hijo, cuarto, no sé, tiene una condición de discapacidad. ¿Cómo aconsejarle a los padres para que manejen tanto, explicarle a sus hijos sin discapacidad que su hermano tiene una condición diferente y cómo empezar a trabajarlo desde que el niño es bebé? De acuerdo a la edad del hijo o la hija, utilizar el lenguaje primeramente, ¿verdad? Si el niño es muy pequeño, utilizar un lenguaje muy sencillo y darle información básica porque a veces cuando el niño está muy pequeño no tenemos que dar tanta, tanta, tanta explicación. Si el niño, el hijo, la hija es mayor o es adolescente, es mucho más fácil centrarnos y hacerles ver que todos los seres humanos somos diferentes. En la gama de la diversidad humana todos somos diferentes. Y que aunque su hermano o hermana tenga una condición de discapacidad, es un ser humano ante todo, es persona, tiene los mismos derechos, simplemente va a aprender y a desenvolverse en la vida de una manera diferente. Y en el caso de los padres, para ajustar el tiempo, ¿verdad? Puede ser también un tema complicado de que tanto tiempo, que tanta atención se le dedica a uno o a otro, ¿verdad? Porque de repente el hijo con discapacidad puede requerir algunos cuidados especiales. ¿Cómo manejar también eso de manera que no se descuide a los hijos sin discapacidad? Creo que la mayor solución es involucrarlos. No involucrarlos en el sentido de que sean responsables de la seguridad de su hermano, porque eso también puede generar culpa, especialmente si el hermanito o hermanita con discapacidad sufre algún tipo de accidente que vayan a sentirse ellos responsables. Pero sí hacerlos partícipes de los cuidados, de compartir con ese hermano o esa hermana. Y hay algo importante también, hacerles ver que todos los seres humanos tenemos necesidades diferentes y que ellos en su momento también tuvieron el tiempo necesario, el cuidado necesario mientras crecían. Y en el tema también de sentar reglas en la casa, ¿verdad? De establecer esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Inclusive ciertos padres pueden tender a sobreproteger al niño o a la niña con discapacidad y tener reglas o límites diferentes para ambos, ¿verdad? Eso puede generar también algún tipo de conflicto. ¿Por qué a mí me regañan si hago esto? ¿Por qué a mí me exigen una cosa y a mi hermano o a mi hermana no? Sí, lamentablemente se da mucho en los padres y madres de sobreproteger al niño o la niña con discapacidad, cosa que no debería ser. Porque la condición de discapacidad no significa que igual un niño o una niña con discapacidad tiene que conocer que existen límites, que se puede y que no se puede hacer. ¿Que se va a abordar de una manera diferente? Sí, pero que el hermanito o la hermanita vea que también su hermanito o su hermanita con una condición de discapacidad tiene reglas, tiene límites. Porque eso sí puede generar alguna rivalidad. En el caso del trato más bien desde los hermanos hacia esta persona con discapacidad, también cómo tratar de tener una relación lo más regular posible, si se puede trabajar de esta manera, que no generemos ni sobreprotección ni rechazo a nuestro hermano o hermana con discapacidad. Sí, yo creo que a veces las diferencias las establecemos los adultos. Y lo digo por experiencia que he visto niños sin discapacidad relacionarse con niños con discapacidad de una manera tan natural, tan espontánea. Somos los adultos muchas veces los que hacemos las diferencias. Yo creo que ahí los que deben de trabajar fuerte en ese sentido son los padres y las madres o los cuidadores del menor, ¿verdad? Porque a veces los padres trabajan y tienen un cuidador o una cuidadora. Entonces, ellos son los que tienen que establecer los límites o las reglas o el acercamiento. Y siempre hacerle ver al hermano o hermana que no tiene una condición con discapacidad, que el niño y niña que sí tiene una condición con discapacidad, ante todo es persona. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen discapacidad visual, los niños que tienen discapacidad visual, enseñarles a cerrar bien las puertas, abrir bien las puertas, no dejar nada atravesado e inclusive hacerles ver que hasta por su propia seguridad, ¿verdad? Porque muchas veces uno va caminando, no observa bien un objeto y uno mismo puede sufrir un accidente. Ya eso no sería solo por su condición de discapacidad, sino más bien por una seguridad en general en la familia. Lo mismo el niño que es sordo, ¿verdad? O sea, enseñarle a su hermano a tocarlo, que siempre le esté viendo a la cara. Y vuelvo a lo mismo, las diferencias muchas veces las hacemos los adultos. Los niños son más naturales, más espontáneos. Mucho de la burla o crueldad de un niño o una niña tiene que ver con la formación que le han brindado a los adultos. Y en el caso de, ¿verdad?, de la relación no solo dentro de la casa, ¿verdad? De repente ya cuando los hermanos o hermanas están en la edad de adolescente, ¿verdad?, de repente, o adultos jóvenes y ya tienen, pues, no sé, intereses que están fuera de la casa, ¿verdad? ¿Cómo también trabajar para socializar sin dificultades por la condición de discapacidad? ¿Qué puede pasar, verdad? ¿Por qué mi hermano, que es menor que yo, que no tiene una discapacidad, sale y yo no? De verdad, este tipo de cosas también como trabajarlas con los hijos. Es correcto. Yo creo que los padres en ese sentido tienen que dejar a un lado los miedos. Tenemos que procurar la autonomía de ese niño o esa niña, esa adolescente con una condición con discapacidad. Y creo que también, al igual que cualquier otro joven o niño, necesitan socializar. A veces son los padres, lo digo por experiencia propia, yo trabajo con padres con niños con discapacidad visual y tienen un montón de miedos, de temores, de cosas que ellos imaginan que muchas veces les impide a ellos darle la oportunidad a sus hijos o hijas con discapacidad a tener autonomía y desarrollarse como cualquier otro niño. Te pongo brevemente un ejemplo, un día hicimos una fiesta con niños sin discapacidad visual y niños con discapacidad visual, llevamos un inflable para que saltaran y fueron los padres los que les daba miedo permitir que sus hijos saltaran en el inflable. Y más bien los niños que no tenían discapacidad les decían, déjelos, déjelos, nosotros los cuidamos. Ahí los que estaban poniendo el límite no eran los niños, los niños igual iban a divertirse. Y dichosamente logramos que los padres fueran aflojando su posición y permitieran que sus niños disfrutaran del inflable. Y te puedo decir que fue un éxito la fiesta. Y entonces ya los padres se fueron con otro pensamiento. Sí, fueron los niños más bien quienes dieron el ejemplo. Fueron los niños más bien los que les dieron el ejemplo. Se dieron cuenta de que en realidad los miedos no estaban en el, el riesgo no estaba en el inflable. El riesgo estaba en sus mentes. Así es. Y para cerrar muy brevemente, Chirley, a los hermanos y a las hermanas más bien, ¿cómo es el consejo que usted le presumiría, verdad? ¿Cómo enfrentar cuando salgan con su hermano o su hermana con discapacidad el desconocimiento de otras personas, verdad? Y cómo trabajar también eso para, porque de repente en la casa sabemos muy bien cómo manejar el tema, las diferencias, pero afuera nos vamos a encontrar con realidades distintas. ¿Cómo también dar ese mensaje a la gente con la que interactuamos de que nuestro hermano o nuestra hermana tiene una discapacidad, pero que eso no es un problema realmente? En realidad así es. Está mucho en la forma en como yo me relaciono con mi hermano o hermana. Si yo me relaciono de igual a igual, yo voy a presentar a mi hermano con discapacidad o a mi hermana con discapacidad de igual a igual, respetando siempre la diferencia y recordando que todos somos seres humanos. Así es. Muchísimas gracias, Chirley, por habernos acompañado. Va a quedarse por acá con nosotros en el set para hablar de otro tema después de la pausa, pero ahora vamos a cerrar por acá este tema tan importante. Si alguien desea contactar con usted para hablar de este tema o trabajar con la asociación que usted también participa, ¿algún número de teléfono o correo? 2257-5010 es el número donde yo trabajo y mi correo es eseangulo, todo pegadito, arroba, crbiblicapegadito.com. Así es, ahí pueden también evacuar más dudas de este tema con Chirley. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí con más información en Nexus. ¡Gracias!